buenas hoy voy a enseñarles cuáles son las medidas para confección de la camisola aquí vemos la medida de hombro todo esto en contorno del hombro después viene la medida de hombro abierto que la persona debe colocar sus brazos en esta posición en la cadera por eso se le llama hombro abierto a esta medida ella va más o menos de 2 a 3 pulgadas debajo de la medida del hombro pueden ayudarse para no enredarse con tomar las medidas pueden ayudarse en pegar un tej para marcar ambos ambas medidas aquí tenemos el largo el largo va desde la axila hasta el largo que ustedes desean por lo tradicional las camisolas son largas y tenemos el contorno de cadera que se toma en la parte más ancha de la cadera y por último tenemos el ancho de brazo así que aquí espero que estas medidas les ayuden en cuanto a la confección de la camisola